¿Y tú cómo lo haces? ¿Hacele qué? Pues eso, o sea, como follas Ah, bien No, pero me refiero a cómo te las arreglas tú con... ¿Las posturas y eso? Sí Bueno, es verdad que algunas posturas son imposibles Pero seguro que tú tampoco puedes hacerlo en todas las posturas ¿Qué más quisiera yo? Yo tengo mi variedad, puede ser activo o pasivo Ah, qué guay, eres reversible Versátil, se dice Si queréis aprender sexo, no vengáis No, los expertos no vengáis Bueno, pero si aún y todo queréis venir, pues estaremos aquí Alcanzadlo bien Hasta el 9 de junio Teatro Renan Gómez No vengáis Sí, venid